Hola, un gusto estar de nuevo con ustedes en este programa Mujeres del 2000. Hoy les traje una sorpresa, pero antes quiero mandarle un fuerte abrazo a don Ricardo Quezada en Cartago, que pasa viendo nuestro programa. Bueno, la semana pasada les comenté que ahora podemos encontrar en el mercado varios tipos de siropes diferentes para preparar ya sea café o algún tipo de repostería o todo lo que tenga que ver en el área de cocina. Entonces, estos siropes, por ejemplo, son 100% nacionales, entonces podemos encontrar sirope de vainilla, de fresa, de menta, de crema irlandesa y los cuales se complementan muy, muy bien con los diferentes tuestes y sabores que tenemos en nuestro país. Entonces, si desean información, con muchísimo gusto me pueden llamar y yo les brindo la información donde pueden encontrarnos. Ahorita vamos a preparar un martini café. ¿Por qué? Porque lo vamos a servir en una copa de martini, pero vamos a usar un método totalmente diferente. La semana pasada preparamos la leche, espumamos leche en nuestra prensa francesa. Hoy vamos a continuar, pero vamos a hacer un experimento nuevo. Entonces, ya acá tenemos la leche lista. Ponemos la prensa a un lado. Acá lo que tengo es una mezcla. En este caso es una mezcla de, este, vamos a ver, por acá. Perdón, compañeros. Como pueden notar, esta es una mezcla completa de moca, para hacer moca china. Esta también es de producción nacional y la pueden encontrar también en las tortas. Entonces, acá vamos a poner solamente dos cucharadas de esta preparación en polvo. Y la colocamos en la prensa. Recordemos que para batir la leche en prensa francesa, no necesitamos pegar el émbolo completamente en el fondo, sino hasta acá, donde está este bordecito. Vamos a ver si se ve ahí. Ahí. Hasta ahí. Y volvemos a subir y volvemos a bajar. Calentamos, precalentamos la leche. Dos minutos, 15 segundos en el microondas. Para que nos dé, es la crema y la espuma que necesitamos. En este momento no vamos a necesitar tanta espuma, porque vamos a combinar esta preparación con café y con uno de los siropes que tenemos acá. Entonces, no necesitamos tanta crema ni tanta espuma. Entonces, ya lo tenemos listo. Recordemos aplicar, en este caso, con este invertido, con la cuchara invertida. Acá tengo un sirope de crema hirlandesa. Tiene un aroma muy dulce, tiene un aroma como a caramelo, es un sabor delicioso. Entonces, recortemos, ¿verdad? Cuchara invertida y colocamos el sirope. Despacio. Para no tener, que se nos derrame en la copa. Entonces, lo tenemos ya listo. Podemos dejar la cuchara, ahí en el costado. Y ahora sí, igual, vamos con la leche. Entonces, como esta es una copa ancha, vamos a tener más cuidado. Gracias. 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 Y ahora sí, igual, vamos a tener más cuidado. Vamos a tener más cuidado. Entonces, ahí ya lo tenemos listo. Y por último, la parte importante. Retiramos la cuchara, como pueden notar, entonces tenemos un delicioso café con crema irlandesa, una forma diferente, deliciosa para tomar café y apoyar a nuestros productores nacionales. Muchísimas gracias, los espero en el próximo programa, un abrazo muy grande y que Dios siga bendiciendo sus hogares. Hasta luego. Házlo por qué.